Espacio patrocinado por Aluminios El Cubo Cocinas Jusa González y Pías Pienso Slajara Muebles y Brioles Y Cerámicas La Ballena Muebles y Cerámicas La Ballena Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve María Porque tú eres Porque tú eres Dios te salve María Porque tú eres Dios te salve María Porque tú eres Porque tú eres La hija más bendita de las mujeres La hija más bendita de las mujeres Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo te salve María, tu amor sincero, tu amor sincero, yo te salve María, tu amor sincero, tu amor sincero. Que va Dios en la madre del rociero, que va Dios en la madre del rociero. Y al cantarte señora tengo la suerte, que sea mi pastora y mi abogada en la hora de nuestra muerte. Infunde Señor tu gracia en nuestros corazones para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y cruz. Lleguemos a la gloria de su resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Jerez! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Cádiz! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Chiclana! ¡Viva! ¡Viva la Asociación de Guadalcacin! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Viva la Madre de la Tierra de mis amores! Te saludan los cantos que alza el amor, reina de nuestras almas, flor de las flores. Muestra a ti, de tu gloria los resplandores, que en el cielo tan solo te amas mejor. Virgen santa, virgen pura, vida, esperanza y dulzura del alma que en ti confía. Madre de Dios, madre mía, mientras mi vida alentaré, todo mi amor es para ti. Mas si mi amor te olvidaré, madre mía, madre mía, mas si mi amor te olvidaré, tú no te olvides de mí. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva Sablanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Herés! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Cádiz! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Chiclana! ¡Viva! ¡Viva la Asociación de Guadalcací! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de vergüenza! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad delements! pero las cosas que la virgen quiere que nos hubiéramos ido con chiclana nosotros queremos muchísimo a jerez porque jerez es un comportamiento con nosotros siempre vamos fabuloso con cádiz hemos caminado desde que ella dijo irse con chiclana y con chiclana vamos de la mano en nuestra madrina estamos encantados con y con todas las hermandades juntas y más teniendo la consideración que todas las hermandades están teniendo a guadalcacines porque es muy chica guadalcacines sabéis cómo es un pueblo que no tiene raíces y hay que hacerse que buen ratito aquí en el ángelus con tres hermandades y una asociación rociera como la de guadalcacines verdad que sí bonito precioso estos son los momentos del camino y lo que ella quiere que vivamos y lo que venimos pidiendo yo vengo pidiendo que guadalcacines sea rociera aunque yo no me quería un balcacín como tú te das cuenta que yo nací en bilbao soy de bilbao mi marido de aquí y la virgen para mí lo más grande cada vez guadalcacines está echando más raíces rocieras y poco a poco se está sembrando se está echando la semillita a través de vuestro colectivo de vuestra asociación le decimos a los amigos y amigas de guadalcacines que ahí vamos con todos los que nos han pedido que la virgen sea que estén seguros que se lo va a conceder y que damos las gracias a todos los hermanos que todos los meros y gracias a onda jerez porque esto es donde jerez no 8 jerez televisión porque no no somos otra cadena porque somos los únicos que están en el camino en la ida en la estancia en la aldea y en el regreso pues muchísimas gracias también un fuerte abrazo para guadalcacines estupendo desde 8 jerez televisión los únicos ahora podría ser de otra forma y esto luego para verlo hoy a las 9 de la noche pero bueno no se preocupe que venga presentada viva la virgen de rocío la virgen de rocío enhorabuena muchísimas gracias bueno pues nosotros vamos a aguantar por aquí un ratito que nadie se nos mueva porque tenemos más cositas que contarle aquí hay sombrita con lo cual es prisa no hay ninguna el camino de regreso es más tranquilo más relajado y nosotros que lo vamos a seguir viviendo y llevándoselo a todos ustedes a través de 8 jerez televisión el sin pecado de jerez viene impregnado de arena de este polvo de del camino también de la estancia allá en la aldea pero viene impregnado de 10.000 y un motivos más y de eso entiende sabe perfectamente el director espiritual de la hermandad del rocío de jerez el padre daniel padre buenas tardes buenas tardes qué de cositas trae el sin pecado de jerez camino de vuelta a la ciudad yo creo trae mucha esperanza y mucha alegría el camino de ida pues se ha completado con la presencia ante la imagen de nuestra madre la virgen del rocío también pues con el disfrute de haber logrado hacer el haber hecho el camino no quienes lo iniciamos desde jerez de santo domingo lo que ha significado también pues el poder experimentar esa inicial salida también verla por las calles aunque después tuvo que regresar antes de lo previsto pero también eso nos permitió y especialmente algunas personas con más limitaciones en cuanto a movilidad poderse acercar con tranquilidad a la imagen de la virgen eso ha sido digamos que la contraparte en esta situación que nos ocurrió y ha significado pues también con las dos eucaristías que hemos tenido por parte la pontifical que ha sido pues estupenda magnífica no pero hay todos los los sin pecados todas las hermandades en la renovación en la fe de todas las juntas directivas de las hermandades y finalmente después esa misa tan especial a la una con la presencia de nuestro obispo y también algunos otros sacerdotes más que pues nos ha llenado de alegría no la esperanza en la confianza en nuestra madre y también pues del pastor que ha acompañado estuvo también se quedó un día más en casa con lo cual también nos acompañó para esa presentación delante de la virgen pues tuvimos la bendición de coincidir en el tiempo con el rezo del ángelus y lo hizo el señor obispo rezamos la salve y fue realmente un momento muy emocionante para todos yo creo que ha sido un día de convivencia también de encontrarnos en las diferentes otras hermandades también las diferentes peñas y que ha sido pues un disfrute no un disfrute una tranquilidad y ahora nada el camino de vuelta imagino padre daniel que ha tenido momentos en este rocío y sobre todo la estancia en la aldea para conversar de una manera más íntima más personal con el obispo de nuestra diócesis como señor rico pavés y algo habrán hablado del rocío porque para ambos esto es algo nuevo sí bueno en realidad no hemos tenido muchas ocasiones porque en realidad le hemos compartido vamos hemos compartido la casa hemos compartido las comidas pero digamos yo como en otras ocasiones dejo que más bien no quienes puedan estar menos o menos facilidad de encontrarse no para que ellos estén allí además se daba la ocasión que la hermana del obispo ha venido a visitar era también una cuestión un poco familiar y pero sí lógicamente hemos conversado le hicieron la pregunta yo he estado cerca a la respuesta de monseñor que ha sido una experiencia muy buena ha estado pues en diferentes eventos en la misa marimilla hizo un poco de camino un tropezón también pero bueno y luego la las dos misas y la presencia de él ha sido realmente importante no y yo creo que la experiencia tal como la ha comentado con otros ha sido muy buena realmente muy profunda todo lo que él también ha podido vivir no lo digo escuchando sus propias palabras y tenemos un obispo en la diócesis muy mariano pero al mismo tiempo intuyo por lo que veo muy rociero yo creo que la virgen le llamará de hecho llevas la coincidencia con el obispo han sido puesta ligadas a la virgen del rocío no hicimos en noviembre casi llegando también integrándose pues la visita al monte a ver a la virgen y eso ha sido también una experiencia muy bonita para él celebramos la eucaristía pudimos estar allí y era como la presentación de él no yo creo que por lo que sé bromeábamos un poco porque como le toca visitar a los diferentes lugares donde hay donde están las hermandades él llevaba un puñado de medallas y las iba un poquito sacando a ver que no si es rota si es otro sitio pero bueno era como broma pero decirme estoy aquí estoy acompañando estoy siendo el pastor y que y que y que sientan que pueden tener pues la ayuda que sea necesaria no como obispo de la diócesis pastor de toda una diócesis usted padre pastor de toda una gran familia rociera que es la de jerez hay una parte de esta gran familia que nos sigue a través de la pequeña pantalla a través de ocho jerez televisión porque no pueden estar aquí ahora que emprendemos el camino de regreso que que le podemos decir porque la espera será inquietante hasta que aparezcamos allá por el jueves el jueves no por santo domingo bueno lo primero aquellos que han podido hacer el camino de venida no y que ya no han podido hacer el camino de vuelta pues todo el esfuerzo y encontrarse con la virgen o encontrarnos estos días y luego aquellos que no lo han podido hacer ni de una ni otra manera sabe que sepáis que os hemos tenido muy muy presentes en nuestros corazones en nuestros rezos pero estas oraciones explícitas durante las eucaristías y también ante ante la virgen no yo de modo especial he presentado pues la oración y la presencia de nuestros hermanos de jerez allí delante la virgen algún momento pues que hemos tenido no de posibilidad de acercarnos con tranquilidad y sin y sin cámaras ante ante ella no padre muchísimas gracias a vosotros volvemos a hablar porque vamos a seguir acompañando a la hermandad del rocío de jerez y enhorabuena ya por la parte que le corresponde que llevamos seis días prácticamente de romería y está haciendo lo que queremos un auténtico pastor para nosotros bueno demasiado pero bueno por las palabras de el padre daniel que es el director espiritual de la hermandad del rocío de jerez nosotros que vamos a seguir haciendo camino insisto que hacemos camino por ustedes que nosotros estamos aquí único medio de comunicación que sigue permanentemente junto al sin pecado junto a los romeros jerezanos para que ustedes hagan camino hasta jerez ya de regreso con la hermandad de nuestra ciudad me robé una amapola solitaria al camino para ponerla en su pelo para ponerla en su pelo le robé una amapola al camino para ponerla en su pelo le robé una amapola al camino para ponerla en su pelo para ponerla en su pelo y a cogerla escuchando guillo que susurraba el romero la vida le manda un castigo viene pidiendo consuelo y viene sola en su carita solo trae hojera y tanto llora que ni una lágrima le queda para rezar de señora ¡Gracias! Ya estoy delante de ti, roto, cansado y llorando Roto, cansado y llorando Ya estoy delante de ti, roto, cansado y llorando Rezando cuanto aprendí, por los caminos andando Por los caminos andando, barrimos de madrugada Y hombro a tu costero, y puedo como soñaba saltar la reja en primero ¡A tanto! ¡A tanto! ¡A tanto! ¡No te he cansado! Mientras me queda un latío ¡A tanto! ¡Yo vengo a verte los míos! Piensos La Jara, Muebles Brioles y Cerámicas La Ballena